2023 ha visto la llegada del nuevo Spider-Man 2 de Insomnia para la Play 5, una aventura épica que expande sobre la entrega anterior y sobre todo, Spider-Man ya no se balancea, ahora vuela por la ciudad. En serio, ¿a quién se le ocurrió esta mía? No sé vosotros, pero no puedo evitar pensar en Spider-Man 2 cada vez que se menciona Spider-Man 2. La peli de Sam Raimi ha sido gran parte de mi infancia y es normal que la tenga como mi imagen mental del personaje. Quiero decir, un pi al que le sale todo mal y aún así se levanta al final del día para hacer lo correcto. Un crack. Pero estamos hablando de videojuegos, donde también ha sido parte de mi infancia. Probablemente uno de los juegos más revolucionarios de su época y de los mejores del personaje fuese este Spider-Man 2, exceptuando la de PC, que bueno, miraos unos vídeos por YouTube y entenderéis. Pero ¿por qué fue tan bueno Spider-Man 2 habiendo miles de juegos que han salido después? Incluso algunos desarrollados por la misma empresa, Treyarch, que hizo el famoso Ultimate Spider-Man o el huevo Shadows, antes de ser castigada al agujero negro que es Carlos Dutti. La explicación es simple. Treyarch desarrolló el juego de la primera película, que era un port del juego de Play 1 con mejores gráficos y con la historia cambiada, pero ellos querían hacerlo mejor, así que siguieron desarrollándolo a pesar de no saber nada de la segunda película. Crearon el mapa de Manhattan, las físicas de balanceo, los minijuegos del mundo abierto y me atrevo a decir parte de la historia que vemos en el juego, donde más tarde encajaron la narrativa de la peli, creando así uno de los juegos más icónicos del hombre que araña. Y seguramente te preguntes cómo es este juego, ¿verdad? Que no, que ya todo el mundo sabe cómo es. Bueno, déjame ser feliz, amigo. Yo venía todo emocionado a enseñártelo y me tienes que cortar el rollo. Esto es de ser mala per... Sí, mira, aquí está Spiderman, que... Oye, ¿esto no pasaba en la tercera película? Comprueba que tu consola esté bien actualizada o vas a jugar contando píxeles. Chúpate esa, Yujuan, que yo sí la voy a jugar en HD. Aunque bueno, teniendo en cuenta que los coches son planos, pues... quítame esta mierda de en medio, bro. Sí, sí, lo mítico de saltar... Hostia, momento, rana, gente. Hablando de ranas, han arreglado lo de rebotar en las paredes del primero, poniendo un botón para hacerlo. La verdad que Spiderman tiene un balanceo increíble, mucho más realista que el nuevo juego, donde no verás movimientos como este por ir volando todo el rato. Lo que tampoco verás es esta tienda donde puedes entrar, y no solo eso, sino que puedes comprar habilidades. ¿Qué es esto, un RPG? Aunque bueno, la chulería de Spiderman sí que la puedo rolear IRL. Y para chulo el narrador, que nos manda a palizar a una familia que quería simplemente subirse a su coche. Lamentable. También extorsionamos al dueño de una tienda local que no abre los labios del miedo. Y miedo da este minimapa, donde vemos mucho iconito. Ni Ubisoft se atrevió a tanto. Pero solo necesitamos un objetivo, la pizzería, gente. El mejor minijuego de... Ah, que no puedo ahora. Vaya mierda. Igual que mover la cámara. Vaya mareo pillamos. Cosa que nos ayuda a que la señora esta no se insulte desde el coche. Claro, ahí está bien cómodo, ¿no? ¿Qué te parece si ahora llegas tarde al curro, eh? Ya no hace tanta gracia, ¿verdad? Normal, Spiderman es un personaje malvado. Así que ignoramos a un moribundo agente de la ley para ponerse a ligar con una tipa. Demostrando sus habilidades de combate con los pobres ladrones que no le habían hecho mal a nadie. Pero nos echa la bronca el profesor, llamándonos fracasados por llegar tarde a clase. Mi bro, si en la universidad todo el mundo falta clase. Seguro que este tipo también faltaba. No me vengas con aire de superioridad. Ah, y encima apesta tabaco. Mírate ese cáncer de pulmón. O sea, sabrá mucho de física, pero no puede alterarla como yo. Mira esta realización del tiempo. A cámara rápida que no tengo todo el día. Puede ser que por eso siempre llegue tarde. Nah, no puede ser. Seguro que es por ayudar a esta tipa con el coche robado que detenemos. Eh, parezco un muñeco del Gary Smod. Mira, ahora por listo no va a tener el coche nadie. Se lo reventamos a puñetazos. El balanceo es claramente tan realista que es casi imposible balancearse. No paro de comerme en los edificios. Mírate el tipo este pidiéndose una pizza con piña. Va a ser que no, amigo. Y para amigos los de Spiderman, que no paran de hacerle bullying. Lo que explicaría la picardía del Spiderman, que se reúne más tarde con Maria Juana, la cual le dice que deje de acosarla que se va a casar. 100% real, gente, no me lo invento. Pero resulta que Peter no le importa el dato. De hecho, ya está acosando a otra tipa, la gata negra, que eleva el rollo de las mallas. Solo hay que ver cómo va vestida. Bastante sospechoso. Pero no es una tipa fácil y le hace ghosting a Peter, por lo que este la persigue, y la persigue, y la persigue. Y como pasa de él, se mete en la propiedad privada de unos inocentes civiles que pasaban el rato para desquitarse. ¿Veis? Jameson tenía razón. Spiderman es una amenaza. Bien dicho. Pero el tipo este es aún más cruel y decide mandarnos a trabajar, haciendo fotos en lo alto del edificio más alto de la ciudad. Seguro que todos habéis hecho este salto épico rotatorio 360 no scope, que hay daño por caída. Esto no estaba en el de la Play 4, ¿eh? De hecho, ese juego también se copió de esta increíble pelea contra Rino. Obviamente, la de este está mucho mejor. Uy, pero casi me das. No es muy complicada la cosa. Le esquivas y le pegas hasta que se le acaba la vida. Y de esta bomba nuclear en mitad de la ciudad no hablamos. Tampoco de dejar criminales en mitad de la ciudad. Eh, señor, ¿qué haces pasando por en medio? Qué falta de respeto. Como el que hace Spiderman diariamente a los ciudadanos como este. Pero directos para el bar para tomarse unas copichuelas. Donde vemos que el alcohol hace tomar muy malas decisiones. ¿Qué hace al pibe este haciendo dominadas en lo alto de un edificio? Unos criminales están disparando a la policía. ¿Que están atacando a la policía? Bueno, ese es su problema. La próxima vez que tendréis una emboscada, alguien comproba primero si es un superhéroe. Basado Spiderman, gente. No tan basado el jefe pidiendo que entreguemos pizzas a varios sitios en menos de dos minutos. Seguro que sabe que somos Spiderman y se hace el tonto para que trabajemos de gratis. Ah, y recuerda no dar volteretas o entregarás un buen batido, que es como acabará tu cabeza de escuchar la musiquita. El mayor meme que nos ha dado este juego. Pero para meme, este clip que os dejo totalmente gratis. Cada vez que lo veo me gusta más. Es lo mejor que he visto en mi vida. Tranquilo amigo, a mí también me dolería tener que pagar medio millón de dólares por una tirita. De hecho, lo estamos llevando a nosotros porque no podrá ni pagar la ambulancia. Viva el capitalismo, gente. Eh, suscríbanse. Pensándolo bien, el capitalismo financia a gente como nuestro colega el doctor Calamardo, que se comunica con telequinesis. Incluso ha desarrollado una zona de pelea como laboratorio. Y hablando de trabajar, la cual no me sé, toca hacer una foto mientras ignoramos al niño del globo. Que se compre otro. Que una bolsa vale un euro en cualquier tienda. Eso sí que es un robo. No la alarma esta donde justo está la crasa en la que talqueamos. Pero la tipa dice que ella no ha robado una mierda. Señora, ¿me da la mitad ahora mismo o llamo a la policía? Bueno, se les ve un poco ocupados, la verdad. Cosa de que todo el mundo lleve armas, ¿no? Wow, colega, relaja un poco, eh. Igual que Jonah Jameson, que está full, quiero fotos de Spiderman. Para tomarlas seguimos haciendo misiones secundarias clónicas. A ver, tampoco es un drama, ni me quejo, pero es verdad que casi el 80% del tiempo te lo pasas haciendo estas movidas. Supongo que es una buena manera de rellenar tiempo de juego a bajo coste. Y bajo coste el doblaje del tipo este. Ni yo le pongo tan pocas ganas. Que no desafía a un partido de basquet. Amigo, te buscaste el rival equivocado. Comprueba tremendo alihup. Obviamente se ha picado, gente. Así que se saca otro juego. Ahora de plataformas. Alta shit, la verdad. Sí, lo digo porque me he caído. ¿Qué vas a hacer? Ponerme un comentario diciendo que soy muy malo. Te reto a ver si eres capaz. Pero no pasa nada si te caes. Solo saltas y vuelves a subir. Más o menos. El doblaje de este juego es increíble, gente. Igual que yo balanceándome. He descubierto la manera definitiva de alcanzar las más altas velocidades. Y sin volar. En serio, gente. ¿En qué momento pensaron que ir volando todo el rato era igual a Spiderman? Para eso haz un juego de Superman, bro. Mira, consiste en pulsar todos los botones a la vez y viajas a la velocidad de la luz. O quizás es que no hemos tomado alguna sustancia. ¿Azúcar? ¿Como el nombre del capítulo? Sospechoso todo. Aunque al llegar a una esplanada, cagaste. Otra cosa que este juego claramente hace mejor que los nuevos es poder tirar enemigos de los edificios, oficialmente matándolos. Nada de que mágicamente aparezca una telaraña ni mierdas. Y para mierda la vida de Peter Parker, que stalkea a María Juana con su novio. Pero es pillado al momento por la gata neguera que nos mete en otra misión de persecución. No sé cuántas van ya, pero a ver si la pillamos de una vez que la cosa se hace repetitiva. Vaya papeada le hicieron a Spiderman. Tanto que se muere y todo. ¿Y qué le pasa al cuello del tipo este? Quizás tengamos que llevarlo al hospital. Sobre todo después de pegarles una paliza sin ningún tipo de prueba más allá de su apariencia. Nada nuevo sabiendo que Spiderman es un rico disfrazado de pobre y que juzga a la gente. Un momento, ¿Batman eres tú? De hecho, este juego se parece mucho a los Batman Arkham. ¿No será que le copiaron todo a este juego? Lo único que sí cambiaron fue el sistema de combate. Ya que no pegabas combos con varios botones, sino que spameabas el cuadrado y le partías los huesos a los enemigos. Cosa que los nuevos Spiderman copiarían de nuevo. ¿Y sabéis otra cosa que le copiaron a Batman? El que por algún motivo Spiderman es un criminal buscado por la policía. O sea, literal, antes de las películas de Batman no había apenas tramas del estilo y a raíz de esas salieron las de Amazing Spiderman recreando eso. Ahora es cuando sale el pibito en los comentarios soltando toda la data de por qué me equivoco. Hablando de recrear, ¿qué pasa con los tren de colgarse en edificios? O el de tomar brownies mágicos. Spiderman dando mal ejemplo como siempre. Pero ya está nuestro amigo Jonah para demostrar la verdad, que nos manda a hacerle fotos al tipo con voz sin ganas porque motivos de la trama que no te voy a rayar. Resulta que el tipo es misterio, así que misteriosamente resulta que era malo. No se podía saber, gente. Nosotros llegamos tomotivados a hacer unas fotillos y pirarnos cuando nos encontramos el panorama. Joder, al final siempre nos toca pringar. Por suerte salvar a los tipos colgando de las barandillas no es muy complicado. Si no contamos el pozo de lava al que casi nos caemos constantemente. Pero no. Lo complicado es hacerlo mientras nos disparan los robots asesinos estos, que encima tuve que destruirlos a todos a uno de vida. Menos mal que hay auto-in al pegar en el aire. Resulta que el tipo tiene un mal perder de la hostia y decide lanzar una invasión alienígena, que se la podría haber ahorrado, la verdad. ¿Sabes lo que cuesta balancearse con los cacharros estos? Pocas veces me caí para lo mal puesto que están. Y al llegar, boss fight contra unas bolas. Bastante brillante, de hecho. Así que usamos nuestros poderes de magneto para destruirlas. Todo mientras nos balanceamos de manera ortopédica queriéndote pegar un tiro. Lo que permite ir al centro a golpear la bola esta que… no me jodas. He tardado demasiado en subir y se ha reseteado. A tomar por culo este juego. Me voy a colar en la casa del desarrollador que puso las misiones de shit del misterio este que necesitaba la peli y… una casa de payaso. ¿Qué es esto, gente? Salgo en el juego. Anda mira, si son ustedes también. Los muñecos del Roblox estos. Uff, eso tiene que doler. Mareamos al tipo con nuestra hiperactividad provocada por sustancias alternativas así que acabábamos peleando contra copias ultra cutres de nosotros mismos. Nada, que al final el tipo no estaba aquí. Era un puto holograma otra vez. Y en verdad era todo mentira. Nos estaba dando un espasmo aquí en la esquina esta. Lo que no he inventado es la ciudad, ya que el mapa es literalmente la isla de Manhattan entera. Cosa que para la época no está nada mal. El nivel de detalle es increíble y me sorprende que la Play 2 pudiese ejecutar todo este mapeado siquiera. Misión de pizzas, otra vez. Cuidado con los limpia cristales pidiendo desde un piso 47 que te hacen el lío y no te da tiempo a entregar. Honestamente, ¿cómo cree el jefe que no sé que sabe que soy Spiderman? ¿Y qué se cree el calamardo pensando que le va a salir bien el experimento este? Es que no se ha visto la peli. Ah, cierto. Bueno, simplemente apagamos los cacharros de estos y listo. ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, se ve que el verdadero boss es la onda expansiva esta. Con cada terminal que te cargas crece más. El patrón es aleatorio y encima te lanzas rayos. Creo que morí como 10 veces. Hardcore shit de la más elevada que me he encontrado nunca. Bueno, recordad que hay una invasión alien por parte de Misterio. Ah, y el doctor de los brazos se le ha ido la pinza. Chistazo, ¿eh, gente? Así que se va a robar el banco con la mala suerte de pillarnos ahí con la tía May. Ningún problema. Simplemente tenemos que... Hostia, parezco un ancho man. Vaya combos mete el tipo. Por suerte, con quitarle un poco de vida, decide secuestrar a la tía May antes que pelear con nosotros. Y se pira en el helicóptero. Bro, ¿se están fumando la peli entera o qué? Después de un corto paseo, literalmente 40 segundos, sueltan a la tipa en las vías del tren y la rescatamos para abandonarla en el parque. No, gente, ha vuelto a ocurrir. Creo sinceramente que lo que le duele es el alma al tipo. Igual que a mí haciendo la misión de rescate de barco. Alto trauma tengo porque siempre me cae al agua. En fin, ha sido una noche larga. Mejor irse a casa a pegarse una ducha y... Mierda el curro. Vamos tarde. Pero otra vez aparece la crush a la que otra vez tienes que perseguir. ¿Qué van ya? ¿20? Esta vez nos lleva a la base del flash, digo del shocker, que está cabreado porque en el juego anterior le ganamos la bossfights haciendo trampas. ¿Que cuál? Mírate el vídeo porque yo no pienso explicártelo otra vez. El caso es que esta bossfight no la podemos chisear. Tampoco es que haga falta porque es pegarle, esquivar y repetir. Lo que pasa es que usa el truco de la cinemática para ganar la pelea y pirarse. Después de que Mauricio Colmenero nos mande detener un crimen, lo cual es bastante irónico, nos reunimos con... Sí gente, a mí me ha quedado clarísimo. Hay que tomar el ascensor para ir a la tienda de la esquina a piarse un... ¡Hostia gente, la pecera con patas! Y se ha traído a su amiga la barra de vida gigante. Uf, bastante duro. Vamos a ver cuánto le quitamos de un hit que... Bueno, volvemos al curro a hablar con el jefe que antes pues no me dejó y tal... ¿200 dólares por las fotos? Vaya puto estafador. Vamos a pegarle una visita como Spiderman para explicarle la movida y... Anda, la tipa está de nuevo. Resulta que la stalker era ella todo el rato. Ah, pero el que la tiene que seguir soy yo. ¿Cuántas veces más ya? ¿2000? Nos trae a un almacén y se pira. Ok, bueno, vamos a entrar a ver qué están... ¿Cómo cojones ha entrado la tipa? Y otra pelea contra el hombre almohada. No, gracias. Mejor vamos a salvar a María Juana para que nos dé un beso. Voy a casarme. Ah, vale, entiendo. Buena data le acabas de tirar a Spiderman. Supongo que si una no quiere tendrá que quedarse con la otra. Pero tampoco es que pueda porque la tipa esta no sale en la peli. Ah sí, la peli. Habría que ir cerrando esa trama, ¿no gente? Nos saltamos la cinemática que llegado a este punto todos se la saben de memoria y saltamos a la pelea del tren. Básicamente el meme del San Andreas. Te subes al tren, le esquivas los ataques para reventarle un poquito. Cosa complicada porque se fuma tus inputs y te lanza volando. Normalmente delante del tren para ser atropellado. No te mata el tipo con el combo triple injusto que te mete, sino un puto tren. El secreto es que cuando el brazo que te ataca es rojo y le das a esquivar, puedes tirar una teladaña. En teoría, porque va como el culo. Finalmente le vences y te comes una jack clásica cinemática donde pierdes. Por falta de proteínas supongo. Charlamos con nuestro amigo Harry y de una a la pelea final. Así de golpe sin más. Había una cinemática, pero me la salté varias veces y ni me di cuenta. Pero tengo excusa. La pelea final estaba muy dura. Demasiado diría. Comprueba el combo que me como de primeras. Primera fase. Desactivar los ordenadores estos. Cuidado con este porque está cerca del agua y Spiderman al parecer era otaku. Luego tenemos la onda expansiva de la otra pelea. Está ahí para saludar de vez en cuando. Y sumale el tipo lanzándote. Pero cuando completas esa shit, que seguramente te cuesta un par de tries, te toca matar al boss final más tramposo que te vas a encontrar. Literalmente no lo hechiseamos nosotros a él, sino él a nosotros. Como te enganche con los brazos, que lo va a hacer, te mete mínimo 4 o 5 ataques. Y tan solo por acercarte a pegarle. Literalmente hay que sacarse la cámara lenta y las skills de esquivar más precisas que puedas imaginar. O sea, acabes sudando. Con eso lo digo todo. Si combinas todo eso, te lo acabas bajando entero. Pero vamos, que facilito no fue. Lo que sí es fácil es convencerle de que se suicide. Y la tipa esta se lo está pasando pipa o qué. Que al final por algún motivo se lía con Peter, a pesar de estar a punto de casarse. Y saltan los créditos. Básicamente ese es el juego. Porque lo que queda es comprar todos los movimientos, descubrir todos los escondites, lugares de interés, carreras y demás movidas secundarias que incluía cualquier juego de la época. No las voy a completar porque tengo cosas más importantes en mi vida. Como extremear. Pero no tan mal para un pibe de 10 añitos jugando en su play 2 en la época. El juego en sí está bien si te ciñes a la historia. Quedas altos raros. Por eso imagino que tenían una historia y tuvieron que encajar la de la peli encima. Por lo demás, se ha envejecido bastante bien a nivel de gameplay y de diversión total. Para ser de 2004, quizás se quede corto. Pero como videojuego de Spider-Man, la verdad que es de los más memorables a pesar de que este mismo estudio sacó juegos aparentemente mejores. Pero supongo que así es la nostalgia. No sé gente, para ser el primer mundo abierto de Spider-Man no está mal, ¿no? Si te ha molado el video, podrías darle like y suscribirte. Me ayuda mucho, amigo. Si quieres estar al día, pues tienes mis redes como Twitter e Insta. Gente, nos vemos en el próximo video.